Bienvenida al centro de la Tierra. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No puedes vivir sin nosotros. 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 No. 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 ¡Leon! ¡Necesito ayuda! ¡Ya basta! ¡Cállate una vez! Estos tipos no son fáciles de matar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Elena, corre! ¡Recibido! ¡Suscríbido al canal!